El motivo de esta presentación es compartir con ustedes el progreso y los desafíos que hemos tenido en materia económica, social y medioambiental con la presentación de este primer reporte de sustentabilidad. Como ustedes saben, en México particularmente, no hay muchas empresas todavía que estén reportando su reporte de sustentabilidad y para nosotros fue un desafío. Un desafío porque no lo hacemos por una cuestión de moda, sino por una cuestión de responsabilidad social, el querer compartir, o sea, cuál es nuestra situación. Ustedes van a ver que este reporte es el año completo 2010 y se preguntarán si estamos atrasados. Y en realidad, el primer esfuerzo de presentar un primer informe es una tarea bastante ambiciosa. Todas las áreas de la compañía participan en este reporte. Hay que sistematizarlo. Tenemos el GRI como estándar para hacer este informe. Tenemos 22 puntos de la corporación, que después nos van a ver en la presentación, que también son indicadores que utilizamos para presentar este primer reporte. Y realmente el primero es una empresa titánica, donde uno tiene que trabajar mucho en equipo, toda la compañía, como para poder dar este resultado. Pero una vez hecho esto, va a ser mucho más sencillo, porque ya tenemos una metodología y un sistema para recopilar información y para hacerlo algo como parte de nuestros procedimientos y políticas habituales. Pero lo importante de esto, como decía nuestro fundador, Yohiro Ishibashi, una empresa que solamente piensa en lograr beneficios, no puede ser sustentable en el tiempo. Una empresa es sustentable en el tiempo si piensa en su comunidad, que necesita, y trabaja para el país donde está. Y nosotros en Cristo en México pensamos de esa forma y tuvimos la suerte de tener un fundador que fue visionario, ya en el año 31 tenía este espíritu para desarrollar su empresa. Y nosotros continuamos, de alguna manera, la senda que ya estaba establecida. Y hoy, con procedimientos mucho más modernos, con una metodología diferente, estamos presentando a ustedes este primer reporte de sustentabilidad que muestra de alguna manera nuestros progresos, nuestros logros, y dónde están nuestros desafíos, dónde vamos a tener que hacer mayores inversiones, modificar algunos resultados y adecuarnos más a las tendencias actuales. Pero desde ya, es de alguna manera un reflejo de la compañía, tres órbitas en lo económico y financiero, en lo social, en lo comunitario, y en lo que hace al medio ambiente. Después, seguramente, vamos a tener tiempo de hablar de algunos temas puntuales, porque Cristo en México es una empresa que se destaca justamente en todo lo que es medio ambiente, y quizás en más detalles vamos a hablarlo. Pero desde ya, es simplemente la introducción para darles una bienvenida y que compartan con nosotros los esfuerzos de este primer reporte de sustentabilidad. Gracias.